capítulo 3 amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades que obedezcan que estén prontos a toda buena obra que a nadie infame que no sean tendencieros sino modestos mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres porque también éramos nosotros necios en otro tiempo rebeldes extraviados sirviendo a conjupiscencias y deleites diversos viviendo en malicia y en envidia aborrecibles aborreciendo los unos a los otros más cuando se manifestó la bondad de dios nuestro salvador y su amor para con los hombres no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho más por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del espíritu santo el cual derramó en nosotros abundantemente por jesucristo nuestro salvador para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna palabra fiel y estas cosas quiero que afirmes para que los que creen a dios procuren gobernarse en buenas obras estas cosas son buenas y útiles a los hombres más las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita porque son sin provecho y vanas rehúsa hombre hereje después de una y otra amonestación estando cierto que el tal es trastornado y peca siendo condenado de su propio juicio cuando enviare a ti a artenas o a tiquico procura venir a mí a nicápolis porque allí he determinado invernar a cenas doctor de la ley y a apolos envía adelante procurando que nada les falte y aprendan asimismo los nuestros a gobernarse en buenas obras para los usos necesarios para que no sean sin fruto todos los que están conmigo te saludan saluda a los que nos aman en la fe la gracia sea con todos vosotros amén suscríbete al canal